Madurales, experiencias Cuando sé que el destino se revela y me lleva Por experiencias y circunstancias que me enseñan a vivir A crecer mentalmente madural Sin querer recibir, yo siempre voy a dar Quiero ayudar a los pobres mundialmente Sé que es insuficiente ayudar a todos Pero hay que comenzar un día No es justo que yo no pueda vivir en paz Por cada peso que haga Ellos dos te quieren quitar Extorsionar a la gente inocente Sé consciente y piensa antes de tus actos Llegaré a la cima limpio sin nada de factos Manos limpias recibiendo el dinero por debajo de la mesa Observa lentamente como yo me adapto al fuego Rápidamente entro lavando platos Y salgo con el presidente de restaurant Esto denota el concepto de mi vida Desde mucha yo aprendí a mantenerme Conociendo gente que solo quiere tu amistad Por el provecho de las cosas materiales liberales Te viene a poner en tu lugar Como si fuera un chino en Jamaica Así que paisa Vámonos Freestyle Fuck it Agradez Las 13.56 Feliz día del pavo Feliz día de ustedes Feliz día de ustedes Agradez 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 Agradez